Música 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 Bueno Mauricio habría varios puntos por empezar digo, podríamos hacer un triple petejo primero, la quinta edición segundo poder hacerla porque todos sabemos que los tiempos son difíciles, pero se le da la posibilidad a la gente que tenga algo para que lo pueda disfrutar en una ciudad que siempre decimos se merece esto y mucho más y hasta el tiempo parece que va a acompañarnos Fernando, gracias por tus palabras, gracias por acompañarnos gracias por ayudarnos a difundir esta fiesta que tanto queremos, que tanto amamos que nació entre tres o cuatro locos del cual yo era uno en donde, créeme que en ningún momento pensábamos que la quinta edición iba a ser como es que la cuarta iba a ser como fue en donde el actor principal de todo esto fue el vecino que se le metió en el corazón la fiesta que ya la abrazó, ya la tiene la fiesta empieza enero, febrero, los centros vecinales lo llaman dicen, Marius, ¿qué vas a traer para la fiesta? y bueno, claro que eso se ha logrado junto soy una persona que siempre pregona la unidad me llevaré cuando deje de ser intendente que esta fiesta nació y como ejemplo lo pongo porque creo que no hace falta decir muchas más palabras hemos logrado que los dos clubes archirrivales como el cultural del 24 en lo deportivo que son rivales toda la vida y lo van a hacer bueno, acá trabajan juntos acá empezamos de esa manera bueno, qué buena idea que fue porque por eso logramos la posibilidad para que la gente entienda y creo que por ahí se le fue metiendo a la gente entonces la gente entendió qué bueno que estén los clubes después abrimos los brazos para los centros vecinales y hoy están los centros vecinales y los clubes le decía recién a un colega tuyo que se le ha metido en los corazones de la roditense pero que el formato es este tres noches de lo cual hay que cobrar entrada una sola noche en donde tiene que tener una entrada popular que pueda venir la gente y es una entrada muy popular y a su vez que la otra tres noches la gente no pague entrada ¿para qué? para que ellos luego esa platita la dejen en los stands quienes manejan los stands los centros vecinales y los clubes y son el tercer brazo como digo yo de la muni en donde ellos llegan al lugar en donde la muni por ahí no llega entonces con esto hemos logrado que esa unidad que uno habla luego también se puede transformar en lo económico se llevan una monedita en los clubes en los centros vecinales para luego también ayudar al vecino nuestro así que como intendente siento una alegría siento una satisfacción sabiendo que dimos en la tecla pero claro que sí que lo mejor que nos pasa y lo que nos va a pasar es que la gente ha tomado esa fiesta y viene y participa y colabora y sugiere y por ahí nos dice algunas cosas que corrigamos bueno sentimos una alegría que se debe notar en mi rostro la verdad que me encanta ver a la Roditense feliz, contento estamos todos juntos conozco cada uno de los vecinos que viven en nuestra ciudad con más de algunos pensamos distinto en lo político en lo religioso en lo deportivo pero acá eso se deja todo de lado estamos todos juntos tiramos todos para adelante ponemos el caballo adelante del carro y bueno después salen estas cosas maravillosas Mauricio con algo muy importante porque esta esta quinta edición tiene un hecho muy especial no es solamente la quinta edición sino que digamos en la antesala podríamos decir que ya traspasa a lo que va a ser lo nacional claro que sí recién anunciamos Fernando anunciamos que la sexta edición va a ser una fiesta arroyito la dulce ciudad del país como fiesta nacional tenemos que dar el paso adelante lo daremos estamos dispuestos hemos aprendido en cinco ediciones pero claro que hemos podido pensar en nacional producto de cómo fue creciendo la fiesta los niveles de artista cómo se fue complementando todo pero lo único que se lleva todo el beneficio es que la gente que concurre y que nos ha hecho pensar de claro que sí que en la sexta edición tiene que ser nacional los sponsors otro hecho muy importante que acompañan la ciudad digamos todos a ver lo más claro es lograr que se entienda que si esta fiesta que si este evento tan importante sigue triunfando triunfa la ciudad pero claro Fernando esas son palabras yo no tendría que decir más nada porque lo que acabas de decir vos totalmente de acuerdo con lo que vos decís la gente por ejemplo los sponsors pagan la publicidad en la caja de la muni somos muy estrictos con esas cosas hay que no mostrar o no decir que uno es serio hay que demostrarlo pequeñas actitudes entonces después también te van creyendo van participando fíjate este año la quinta edición fue quizás el paso adelante perdón la cuarta edición en donde trajimos un número artístico internacional por supuesto internacional pero que extiende la espasa la frontera de nuestro país le dimos una calidad en la iluminación las pantallas el sonido bueno y este año una grilla importante las tres noches en donde el sponsor es fundamental en esto Fernando sin ello no lo podríamos hacer es imposible que una sola pata tenga que bancar todo bueno había que tener dos patas los sponsors entendieron que también tienen que estar porque tienen que ayudar y mira hace unos días le decía un colega tuyo también este año fue la primera vez en la quinta edición en donde nos llaman los productores de Buenos Aires de Córdoba en que nos ofrecen los shows que bueno que está eso habla la clara Fernando de que esta fiesta ya se le metió en el corazón de los rollitenses y a su vez una fiesta que ya ha trascendido la provincia digamos una provincia de Córdoba que si bien podemos hablar para otros lugares como Escoquín Caso María Carlos Paz que tienen lo propio tenemos que hablar para este lado del este la localidad que tiene sus festivales y San Francisco que tiene también instalado lo que tiene que ver con el humor la comida la buena canción bueno Arroyito también va posicionando y se va haciendo algo tradicional totalmente y si uno piensa que cuando empezamos con esta idea que fue media de locos hoy nada más que al pasar cinco años estemos hablando de lo que pensamos en la cesta nacional en donde la cúpula yo le decía recién a los presidentes de los clubes que el año que viene tenemos que pensar un formato de ampliarla claro que no se va a hacer desde el punto de vista de infraestructura la tendremos que ampliar con carpas con carpas anexarles cosas porque seguramente año a año va a hacer que nos quede chico esta cúpula y que pensar Fernando y que posta le vamos a dejar al próximo intendente este es el formato hay que seguir para que Arroyito en poco tiempo tenga una fiesta nacional en donde venga mucha gente de la ciudad y no importa quien hizo la fiesta lo importante es que la continúen y que sea este el formato pero bueno también te digo Fernando así venga X intendente los centros vecinos de los clubes no le van a permitir que la fiesta no se haga se hace una obligación no le van a permitir que cambien el nombre porque en realidad es un sello es un sello exactamente tiene un sello donde ya ha estado ha de estar aprobado por ordenanza donde ya tenemos reconocimiento provincial nacional bueno eso eso buscamos la verdad que está bueno tener esta unidad de los arroyitenses y que todos entregamos que esta fiesta es nuestra no es ni un intendente ni un club ni un centro vecinal es nuestra y para eso tenemos que abrazarla y llevarla adelante en todo el mundo intendente lo que nos queda a nosotros es felicitar a usted a su grupo de trabajo a toda la gente que trabaja también los medios que los tenemos que asociar en esto no ser tan necio y entender realmente cómo significa cómo es la cuestión vuelvo a ser reiterativo va bien va bien la ciudad queremos toda la ciudad siempre digo nos golpeamos el pecho por la ciudad y bueno tenemos que estar a la altura de las circunstancias así que las felicitaciones gracias Fernando gracias por lo que decís la verdad que a mi me recomporta yo hace un tiempo que disfruto este trabajo y a veces lo hablo con a un colega que es difícil hacer poder lograr disfrutar lo que hace un laburo donde todos los días tenía algún problema en donde es muy difícil disfrutarlo bueno he encontrado en mi equipo de gobierno en mi gente los muchachos que me que me acompañan que han entendido que quieren entender y así nos va bien nos portamos bien tratamos de equivocarnos lo menos posible bueno un agradecimiento utilizando tu medio para que entre todo le digamos gracias al pueblo pero gracias a mi equipo gracias a la gente que labura en el corrabalón la gente que se encarga de protocolos toda la gente que ha entendido que estando juntos es mejor bueno los arroyitenses nos gusta que la fiesta salga linda y seguramente año a año tomará un envergaludo cada vez mayor y claro que sí termino agradeciéndote a vos a ustedes los medios de comunicación juegan un pátel papel perdón principal que es donde ustedes nos permiten llegar a todos los hogares de Roboyito para que la gente luego venga disfrute pero claro la comunicación tiene que ser clara y en este caso el periodismo de Roboyito se porta muy bien nos ayuda y luego logra en forma conjunta esta cosa maravillosa nuevamente gracias gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.